En mi jardín ha crecido una flor No sé su nombre, no conozco su olor Pero con ella paso los días La confesión que me miro La confesión La vida Mi amor No sé Mi amor Purchase your tracks today Mi amor En mi jardín ha crecido una flor No sé su nombre, no conozco su olor Pero con ella paso los días La confesión La confesión La confesión Purchase your tracks today La confesión 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 La confesión